El punto culminante del ministerio cristiano, el clímax del ministerio cristiano, el propósito sumum de Dios y tuyo y mío, según la Biblia, están en estos versículos. Y predicate este evangelio y haced discípulos en toda la tierra. Este es el propósito por el cual Jesús vino al mundo y el resumen de la vida cristiana. Todos los hijos e hijas de Dios están llamados a predicar la palabra de Dios y a formar discípulos. Todas las cosas que acontecieron en el libro de Mateo e incluso en toda la Biblia de Génesis son peldaños que nos van llevando a este fin primordial. Si alguien te pregunta a vos, vos como cristiana, como cristiano, ¿cuál es el propósito máximo del creador de los cielos y la tierra? Es esta, ganar almas, salvar almas, discípularlas. ¿Cuál es la tuya? También la misma, ganar almas y discípularlas. Este es el propósito por el cual Dios vino a la tierra. Esta es la misión de la iglesia. La iglesia son todos los creyentes, todos los que creen en Cristo y todos los que viven de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Ustedes y yo, como personas, somos piedras vivas que edificamos un templo espiritual que está compuesto por miles de millones de seres humanos durante los dos mil años de historia y antes también, que aunque todavía no había venido Cristo, creían a crédito en la venida del Mesías y hemos sido salvos por la gracia de Dios. Entender esto es entender la iglesia, es entender la misión, es entender el propósito personal tuyo. No es complicado, te lo enseño. Tu propósito en este mundo, si sos un hijo o una hija de Dios, es ganar almas y es también discípular a esas almas ganadas. Gracias. Gracias.